Parecía que la boda iba a llegar hace unos meses, pero todo indica que volverá a retrasarse una vez más. Jennifer Aniston y su novio Justin Teru no pasarán por el altar, al menos de momento. Y es que la pareja tiene la gran duda de cómo celebrar la boda. Por una parte se encuentra la opción de un evento informal e íntimo, mientras que también quieren celebrar el Eldace por todo lo alto. Aniston quiere algo importante, una boda que recordar para siempre, mientras que Justin prefiere una celebración tranquila a la que solo acudan los familiares y amigos más cercanos. Al principio la pareja se había decidido por una boda tranquila en Hawái y que se celebraría en primavera. Pero después de un tiempo Jennifer ha cambiado de opinión y quiere una gran boda y además en verano. Incluso en una de sus últimas declaraciones Aniston aseguraba que todavía no había preparado nada y que aún no tenía su vestido. Además la actriz quiere cuidar su dinero en caso de que el matrimonio no funcionase y por ello desea que Justin firme un contrato pronunciar para que su fortuna no se vea afectada. De momento pese a que la pareja está bien parece que el matrimonio no llega a producirse por un motivo u otro. Esperemos que solo sean nervios por dar un paso tan importante y que no haya más contratiempos.